Saludo con gusto al buen Isaías Ruiz. ¿Cómo estás, Isaías? Con el gusto de saludarte. Hola, Gabriel. No tan bien como tú. Ya vi cómo anduviste la semana pasada. Oh, sí, por supuesto. Vengo. No, no qué te puedo decir. Vienes con toda la energía, yo sé. Sí, sí, sí se recarga pilas. Aunque te voy a decir, hoy en la mañana lo comentaba. Estoy de pronto tan acostumbrado a tu espacio, a tu cama, a tu almohada, que mira, aunque estés en un cinco estrellas, no es lo mismo y batallo, batallo para dormir. Pero bueno, eso es la verdad. Pero bueno, estás en una situación casi tan buena como la cuestión del empleo y la informalidad en México. Quiero platicar un poquito de eso, si me permites. Y voy a platicar de otros aspectos. Dime, dime. Vi números, vi números que en la informalidad se me hacen excesivos, pero bueno, ya tú lo dirás. Sí, sí, sí. De hecho, empezamos, si quieres, con los datos de la población económicamente activa del año pasado. Antes de que digan ustedes, profe, estamos casi en marzo, ¿por qué sale con el año pasado? Son los datos de Inegi, son anuales. Por favor, no nos pidan tanto. Está bien, es el dato más reciente, es válido. Bueno, en diciembre del 2022, la población económicamente activa del México fue de acuerdo a todo lo que voy a decir ahorita es de acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Inegi. De acuerdo, no me lo estoy sacando de la chistera, ni lo estoy inventando, ni nos pusimos de acuerdo tú y yo, que quede claro, Gabriel, sobre estos datos, con datos oficiales. Entonces, la población económicamente activa, que no es otra cosa que la gente que está trabajando y que aporta riqueza al país, fue en diciembre del 2022 de 59.6 millones de personas en abril, lo que implica que la tasa de participación de la población en la economía es del 59.7%, lo cual es muy bueno después de lo que hemos sufrido y vivido a través de la pandemia. La tasa de desempleo cayó a 2.8%, que equivale a 1.6 millones de mexicanos que están desempleados en diciembre. Y la población desocupada más o menos disminuyó en 427 mil personas, por lo que la tasa de desocupación, bueno, con el 0.8% y también hay una disminución. Esos son datos muy positivos. Quiere decir que la economía se está recuperando, están ad hoc, con lo que ya vimos del crecimiento que se reporta para México del 3.1% durante el año pasado. Impulsado, ya hablamos de mil shoring, hablamos de remesas, la demanda interna a través también de una balanza super habitaria en la parte comercial. Entonces, nos está yendo bien porque al vecino le está yendo bien. Me preguntaban, los alumnos, ¿cómo es posible que nos puedan estar yendo bien? Te voy a decir algo muy sencillito. Cuando la gente pregunta, ¿por qué nos está yendo tan bien? Bueno, miren, no sabemos, pero se los voy a poner así. ¿Usted ha tenido un buen día alguna vez? Haga de cuenta que México tiene un muy buen día. Ok. No sabemos por qué, pero tenemos un buen día. Todas las variables externas están a favor nuestros. Estamos contentos. ¿De acuerdo? Ahora, aquí viene el dato que me decías tú de informalidad. ¿Qué es la informalidad? Antes de que la gente se me ponga, digamos, complicada. La formalidad es el empleo que tiene un contrato que está regido por la ley y sobre todo que me da prestaciones que me dan seguridad social. ¿De acuerdo? Esa es la formalidad. El empleo informal es aquel que no tiene ningún tipo de contrato, no tengo ninguna prestación, y normalmente llego a él por una situación de que no encuentro empleo formalmente y me tengo que dedicar algo para llevar comida a mi familia. Ya sea que el empleo informal sea que esté trabajando para otra persona que está también en informalidad, o puede ser que esté en la formalidad o tenga empleado informalmente, o que usted sea un emprendedor informal. También es válido eso. Bueno, es válido que lo haga. No es válido en términos legales. Este sería lo que recomendaría es que usted esté formal. Bueno, para diciembre del 2022, la población ocupada, o sea, de la gente que está ocupada trabajando, en la informalidad, o sea, de forma informal, es de 31.8 millones de personas, Gabriel. Ese dato es impresionante. Y usted me va a decir, .8 millones. .8 millones en la informalidad. Exacto. Es un dato muy grande y uno se asusta y dice, ¿de qué es producto? Usted lo sabe. Es producto de lo que pasó con la pandemia. Muchos se quedaron sin empleo porque las empresas terminaron en México. Pero tengo que ser honesto, la tasa de informalidad laboral en México fue el año pasado 54.9% de la población ocupada. Es muchísimo. Se puede asustar usted, pero se va a sentir bien si le digo que comparado con el 2021, que esta cayó en 1.6%. O sea, estamos mejor que en el 2021. O sea, disminuyó la población informal, es decir, se hicieron formales. Así es. O otra cosa pasó con ellos, no sabemos, pero bueno, en términos generales, disminuyó la población que estaba en condición informal. Eso es bueno. Sí, no sabemos qué pasó, pero bueno, disminuyó. Ok, y la tasa de desocupación queda en 3% y la desocupación, que es empleado en algo que no es lo que usted estudió o se preparó, también cayó. Vámonos a la pausa, vámonos a la pausa. A mí se me hace muy interesante este tema de la formalidad de la población económicamente activa. Sobre la informalidad y la formalidad, dos puntos de vista bien interesantes. Yo lo que comentabas, y ya lo estábamos entrando a los números y seguías, es que conozco historias, fíjate, fíjate, historias exitosas de la formalidad e historias exitosas hasta cierto punto de la informalidad. No quiero decir, y tampoco quiero caer en que estoy promoviendo la informalidad, sean informales. Sobre todo, te voy a decir por qué y aquí quiero aterrizar. Usualmente no vemos que la formalidad nos está asegurando un cierto futuro con nuestras afores y pensiones, que a eso quiero llegar. Nos da una estabilidad, creo que en el tiempo presente, momentánea, la informalidad, porque a lo mejor nos está yendo bien, pero a la hora, al final, a la hora ya de que pasaron los 30, 40 años, uf, vamos a tratar de ver atrás y nos vamos a dar cuenta que, pues, no estaba tan bien la cosa, Isaías. Exacto, es, volviendo a la analogía que hablábamos la vez pasada de la alberca, te acuerdas, la informalidad es saltar de la alberca y agarrar aire. Es eso la informalidad, pero es momentáneo. Y tienes razón con respecto a que nos garantiza algo, porque lamentablemente, con lo que pasó con la pandemia, el entorno no nos ayuda mucho. Y la empresa queda muy desprotegida. En un país como el nuestro, por ejemplo, donde no hubo política contracíclica, donde no hubo un apoyo directo, y donde ahorita se han disminuido mucho los apoyos hacia el emprendedor, a la gente que quiera hacer empresa, pues, se vuelve complejo el panorama. Hay un dato que es alarmante, me parece a mí alarmante. El 60% de la pequeña y mediana empresa, Gabriel, se dice que quiebra antes de los cinco primeros años de vida. O sea, solo el 40% sobrevive. Y este dato que te voy a dar ahorita, a mí me alarmó mucho, porque es un estudio sobre la demografía de los negocios. Es decir, sí, 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 me escuchó bien allá donde me está oyendo. Hacemos demografía de los negocios como si fueran personas, ¿no? Les tenemos registro de cuándo nacen y cuándo se mueren. Y este lo hace Inegi, y tenemos la edición 2020 y 2021. Del 2022 todavía no tenemos, espéreme, o sea, de no chance. Pero los datos del 2020 y 2021 no hay forma de darse la idea cómo viene el 2022. Fíjense bien, en el 2020 nacieron 619 mil, un poquito más de empresas, pero cerraron en ese 2020 un millón diez mil empresas, más o menos. O sea, los datos aproximados. En el 2021 nacieron 187 mil y algo de empresas y cerraron un millón y medio de empresas, Gabriel. ¿Qué nos está indicando? Eso que tú nos decías. Lamentablemente, el entorno no garantiza que la formalidad me permita sobrevivir, porque todas esas empresas de las que estoy hablando son formales. Son micro, pequeña y migrante empresa formal. La mayor parte de ellas está muriendo, porque el entorno se las está comiendo. Es un entorno enrarecido, porque usted va a decir, oye, profe, pero yo veo cuando salgo a la calle que la gente consume. Exacto. Si la gente está consumiendo, si la gente está gastando, si tenemos una inflación tremenda, si tenemos una ilusión monetaria. Ya les platicé qué es eso, que es ver un super peso cuando hay alta inflación, pero en realidad es producto de lo que está de fuera. Nos está cayendo mucho dinero de fuera a través de las remesas, del near shorting, de estas precisamente de estas inyecciones de dinero de empresas de fuera. Ahí entra lo de Tesla que tú mencionabas, que son inversiones duras que entran. Y tenemos también, por otro lado, las ventas que tiene México, porque es el segundo socio de Estados Unidos. Y Estados Unidos, aunque esté sufriendo inflación, también su economía sigue, digamos, creciendo. Que está pasando algo interesante. Se está confirmando. ¿Te acuerdas que alguna vez lo mencionamos hace como unas tres semanas? Lo de la slow session, que le llaman. Es este estancamiento económico, pero con un crecimiento. Es un crecimiento que medio se estanca. Así está la economía americana. Está gastando el consumidor americano. El último dato de inflación volvió locos a todo mundo. El último dato de esta semana hizo que se cayeran las bolsas porque el dato de que el consumidor sigue gastando implica que la inflación va a seguir subiendo e implica que las tasas de interés van a seguir subiendo. Y eso complica todo el panorama y nos acerca más a una recesión. Porque si las tasas suben, lo que va a pasar ahí en casa, para que me entiendan, es que todo el dinero que está circulando y que está bien ahorita en bonanza, se va a empezar a diluir. Claro. Se va a empezar a ir. Y nos meten una recesión. Y en ese panorama, estos datos que les doy de la micro, pequeña y mediana empresa en México, pues no son muy halagueños porque quiere decir que van a batallar más la micro, pequeña y mediana empresa para sobrevivir. Y por eso la gente voltea a ver la informalidad como una opción. Porque dices tú, bueno, de alguna manera. Sí, dime. No, no, iba a dar el dato de la inversión de Tesla, 10 mil millones de dólares, un estimado. Nada más para tener una idea, es un mundo. O sea, no tenemos ni idea de lo que son 10 mil millones de dólares. Sí, no una cantidad enorme. Y por eso el tipo de cambio está fuerte en México. Muchos no lo entienden. El tipo de cambio juega en contra cuando nosotros demandamos dólares. Y digamos, se demanda de manera interna más dólar que peso. Pero ahorita los dólares llegan solitos. Entonces, en realidad la economía está funcionando. Pero tenemos con esta inyección de dinero que va a atallar con una inflación que va a seguir creciendo. Vamos a seguir batallando con ella, con tasas de interés alto. Y que si Estados Unidos, según los pronósticos, llega a tener el rendimiento económico, porque todo mundo calcula que si la inflación sigue bajando tan despacito de Estados Unidos, la Reserva Federal va a subir la tasa de interés y eso va a generar que pueda caerse en una recesión. Es decir, que la economía americana se frene. Me va a decir usted, ¿y a mí qué, profe? Son los gringos. ¿A mí qué? Soy mexicano. Sí, pero usted mexicano tiene una empresa micro, pequeña y mediana, que a lo mejor depende también de lo que viene del exterior o de lo que el exterior nos manda. Y eso, las remesas se van a caer. Se nos va a caer la inversión esta de Nishoring, porque va a ser menos atractivo un mercado que está en decrecimiento, pues ya no es atractivo para invertir en México para poder vender ahí. Y por otro lado, también las ventas que tenemos. Eso puede frenar el ritmo. Y el más perjudicado, ¿quién va a ser, Gabriel? Pues la micro, pequeña y mediana. Y eso va a provocar que la gente voltee otra vez a la informalidad. Está cayendo la informalidad. Pero sigue siendo algo ahí. ¿Por qué tan difícil, ¿por qué es tan difícil atraer a la gente, a los pymes, a los pequeños empresarios, de la informalidad a la formalidad? Precisamente porque no ven ellos un beneficio claro en ese tipo de apoyos. Y menos con un gobierno que parece que dentro de la transformación que está trabajando no tiene contemplado a los empresarios como tal. Y te voy a decir algo que es triste, Gabriel. Fíjate, la micro, pequeña y mediana empresa, según datos de las mismas Secretarías de Economía, en México, existen 4.2 millones. Sí, son 4.2 millones de MIPIME, o sea, micro, pequeña y mediana. No, no, no. Contribuyen con el 52% del Producto Interno Bruto. O sea, más de la mitad de la riqueza la producen ellas. Y agárrate, el 70% del empleo formal lo da la MIPIME. Sí. ¿Y por qué es tan complicado que la gente se acerque? Porque no ve, no ve estímulos. Al contrario, se han ido reduciendo. Fíjate que, qué interesante porque esa maquinaria, o sea, ahí sí, sí, a lo mejor voy a pecar de ingenuo, pero si nos imagináramos un México en el que más del 50% de su población económicamente activa estuviera en la formalidad o un, ¿qué te gusta? ¿Un 70% sería otro México? Todo el mundo pagando impuestos, los servicios médicos y servicios de seguridad social funcionales sin que llegues y te sientes cinco horas para que te tomen la maldita temperatura. Sería otro México. Increíble. Increíble. Otro México. Y, de hecho, voy a adelantar un poco el tema de la otra semana. Voy a hablar de qué pasaría si la mujer se insertara más en la economía. No tienes idea cómo cambian los datos. Es impresionante lo que pudiera aportar. Sí, datos. Yo me llama mucho la atención que las empresas cuyas, cuyos jefas son mujeres, tienen un alto porcentaje de sobrevivencia y de avance y de desarrollo en comparación con las de los hombres, ¿no? Sí, eso lo vamos a ver. Si te parece, la otra semana está muy interesante. Va, 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 va. Porque tiene que ver con esa participación de la mujer en la economía. Y ahorita lo que te digo es, es complicado porque no hay, digamos, los instrumentos o las estrategias de política pública, inclusive dentro de la misma IP, estrategias para poder aguantar este encontronazo del entorno. ¿Qué recomendaría yo? Si tú me preguntas, ¿qué podríamos hacer? Había un programa muy bueno en los noventas que podríamos regresar a él, que es un drawback, que es devolverle al micro, pequeño, mediano empresario su IVA para que le pudiera servir a él mismo para incentivarle el crecimiento. Esos son detalles pequeños. Financiamientos para que sea, para que el emprendedor pudiese, o sea, regresar al financiamiento del emprendedor para que pudiera él trabajar. Algo muy importante, capacitación para el micro, pequeño, mediano empresario, para que sepa hacer esto que estamos viendo tú y yo aquí, es saber leer los mercados, entender cómo se comportan, cómo se mueven, capacitarnos para eso. Y sobre todo, la capacitación de comprender cómo funcionan los mercados nos sirve para poder establecer estrategias para poder nosotros aguantar. Cuando viene un encontronazo de un lado de la economía de otro, ya sabes tú qué estrategias son las que se aplican. Eso estaría súper bien que se hiciera. No lo estamos haciendo. Creo que es momento de innovar en esos aspectos. Si el gobierno quiere aportar algo interesante, sería por ese lado. Yo así lo veo. Ya. Y aprovechando, tenemos dos minutos. ¿Tú recomendarías la formalidad, Isaias? No, no, no. La formalidad, sí, perdón. La informalidad, no. Oye, ¿qué está pasando? Te asustaste. Sí, perdón. No, recomiendo la formalidad. Claro, claro. Hay que ser formales. ¿Por qué? Porque contribuye uno al crecimiento. Y sobre todo también contribuye uno a darle, esto es muy importante, si la empresa está formal y tú empleas formalmente a tus empleados, le da seguridad social. Y cuando las personas más desprotegidas dentro de la informalidad, el porcentaje más alto, lo vamos a ver también la otra semana, pero te lo adelanto, son las mujeres. Necesitamos proteger a los hogares que tienen como cabeza de familia las mujeres. Entonces, la formalidad da esta cobertura, esta cobertura, esta protección social que es indispensable. Y además a nosotros nos hace realmente contribuyentes, o sea, estamos contribuyendo al crecimiento y desarrollo del país. De la otra forma, lo único que hacemos es quitar y restar. Hay que sumar. De eso se trata este asunto. Muy interesante esto que comentas, Isaias.